Buenos días compañeros, nosotros somos Javier Hernández, Ricardo Esquivel y Katia Fuentes y expondremos la implementación de un circuito para monitorear eventos fisiológicos involucrados en el diagnóstico de Parkinson. Se implementó primero un circuito para monitorear eventos fisiológicos comunes en la enfermedad de Parkinson. Para esto se utilizaron los módulos integrados HW485 de sonido, HW486 de luz y el HW500 de golpe. Realizó la prueba de finger tapping comparando los sensores de sonido de golpe. El sensor de golpe permitió reconocer la frecuencia del golpeteo, mientras que el de sonido además de la frecuencia permitió reconocer la amplitud de la onda, lo que está relacionado con la fuerza con la que se golpean los dedos. Asimismo, se obtuvo la señal del ritmo colíaco con el sensor de luz y un LED rojo. Se concluyó que el uso del sensor de sonido no es recomendable para medir la velocidad bajo la metodología plantada, ya que no reconoció todos los golpes realizados. Entonces, primero, ¿qué es lo que nos motivó? El Parkinson es un padecimiento más frecuente de lo que se cree y puede volverse peligroso con el paso del tiempo. Hoy en día no existen pruebas o técnicas realmente concluyentes para su diagnóstico, por lo que este equipo se vio interesado en implementar un circuito para el monitor de sus síntomas. El Parkinson es un trastorno degenerativo que afecta al sistema nervioso central. Puede volverse realmente peligroso debido a su naturaleza crónica y progresiva. Uno de los síntomas más frecuentes es la aparición de rigidez en el cuerpo. Además, en los últimos años se ha descubierto que el ritmo cardíaco puede ser un síntoma importante para su diagnóstico. Una buena parte de la población con Parkinson no puede alcanzar un ritmo cardíaco de 150 pulsos por minuto, que es lo que generalmente una persona sin trastorno alcanza después de una sesión regular de ejercicio. Los exámenes físicos utilizados para descartar otras enfermedades constan de una serie de actividades que evalúan características motrices, de donde la balicinesia es la más importante. Aquí destacamos que el finger tapping test es una de las pruebas más destacables para la evaluación de estas características. Nuestro objetivo general es realizar un circuito que nos permitiera monitorear los eventos ya mencionados, además de la afectación al ritmo cardíaco provocado por las primeras etapas del Parkinson. También como objetivos particulares tenemos que caracterizar los sensores utilizados de golpe, sonido y de luz, y finalmente comparar los resultados obtenidos al realizar la prueba de finger tapping con el sensor de golpe y de sonido. Como metodología tenemos la instrumentación de nuestro circuito que consistió en varias etapas, como podemos ver en la figura 2. Primero se realizó la caracterización de cada sensor, posteriormente se realizó el acondicionamiento adecuado para cada uno. Para el sensor de luz se realizó un filtro pasabajas, conectado a este un amplificador no inversor para amplificar nuestra señal, y finalmente la activición de la señal de la frecuencia cardíaca. Luego para el sensor de sonido se realizó un filtro pasabajas, y para el sensor de golpe se configuró un delay de un segundo para poder mantener la respuesta del sensor y poderla percibir. Y finalmente se realizó la prueba de finger tapping, como podemos ver en el cártel. Se realizaron cuatro etapas, las cuales duraron 10 segundos cada una, y estas etapas fueron en modo rápido, en modo cómodo 1, rápido, cómodo 2 y lento. Y finalmente se realizó la comparación de los resultados obtenidos de cada uno de estos sensores. Ok, y en la parte de resultados, lo que tenemos es las gráficas de la caracterización de cada uno de los sensores. En la gráfica A está el sensor de golpe, en la gráfica B el de sonido, y en la C el de luz. Además, algo importante a mencionar aquí es que el sensor de golpe únicamente toma valores dicotómicos. 5 volts cuando no percibe ningún golpe, y 0 volts cuando sí percibe algún golpe. Entonces, además tenemos ya las pruebas hechas en el osciloscopio, bueno, capturadas en el osciloscopio, de las pruebas realizadas, en la figura 4 observamos las realizadas con el sensor de luz, para medir el ritmo cardíaco de una persona después de permanecer en reposo. En la figura A vemos la señal sin amplificar, y en la figura B vemos la señal ya amplificada, con 4.95 volts, que es pensando en que vaya a estar en un ordenador. En la figura 5 tenemos la prueba realizada por el finger tapping, con el sensor de sonido. Aquí observamos el momento en el que se realiza un golpe, en la figura A se tiene la señal sin filtrar, se ve el ruido con una mayor amplitud, y en la figura B este disminuye pues la señal y está filtrada. En la tabla 1 observamos los resultados de las pruebas realizadas con el finger tapping, fue por dos personas, uno con el sensor de golpe y otro con el sensor de sonido. En el sensor de golpe observamos que hay un mayor número de golpes vistos, con 80 aproximadamente, mientras que en el sensor de sonido son unos 40. Esto no significa un problema entre que haya diferencia entre una persona u otra, puesto que el análisis se hace entre etapas. Sin embargo, sí se observó que el sensor de sonido no percibe todos los golpes que se realizaron. Como conclusión, tenemos que los tres sensores pueden ser utilizados para una medición más precisa y certera de los síntomas tempranos de la enfermedad. El sensor de golpe es el mejor para el análisis de la velocidad de los golpes realizados, así como de su frecuencia. Por su parte, el sensor de sonido es recomendable utilizarlo cuando se quiera saber la fuerza con la que se realizan los golpes. Sin embargo, no es recomendable para realizar y analizar la velocidad de los golpeteos, puesto que no percibe todos. Se propone hacer modificaciones en los materiales a utilizar para que el golpeteo de los dedos pueda ser captado por el sensor de sonido, o en su caso, utilizar un sensor con mayor sensibilidad. Para el caso del ritmo cardíaco, se sugieren realizar pruebas en distintas condiciones. Agradecemos a los profesores del grupo 3007 por brindarnos las asesorías durante el curso, a la UNAM y a la Coordinación de Física Biomédica por darnos el kit de instrumentación necesario para seguir con el curso, y a los compañeros por ayudarnos en el estudio y realización de este proyecto. Eso ha sido todo. Muchas gracias. 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 Gracias.